¿Qué importa? ¿Qué pasa? Cuatro radiantes jóvenes concursan para ser la nueva reina del carnaval y cultura por la vida, Pimampiro 2014. Este artamen se efectuará como parte de la diversa programación que la Tierra del Sol ofrece del 28 de febrero al 4 de marzo. Una manifestación del pueblo pimampereño de esta Tierra del Sol, que realmente recibe con los brazos abiertos a todos los turistas, a los visitantes, a propios, a extraños. Yo creo que este feriado que es a nivel nacional realmente es un encuentro familiar en el río Mataquí, en Vallehermoso, con música, con danza, con la población afro, con la población mestiza, con la población indígena. Pimampiro, conocido como la Tierra del Sol, es un cantón que ofrece múltiples opciones para los turistas y buscando explotarlas se realiza este carnaval. Pimampiro tiene muchas cosas que dar hacia el público, mucha naturaleza que exponer, no ha sido explotado correctamente el turismo y en todo caso, este es el proceso que estamos llevando desde el GAL Municipal de San Pedro de Pimampiro. El programa comprende la carrera pedestre 5K, festival gastronómico, caminata ecológica, entre otros, pero el plato fuerte es la elección y coronación de la reina del carnaval. Aquí les presentamos a sus candidatas. Mi nombre es Kimberly Folagán, tengo 16 años de edad y estoy para candidata a reina del carnaval en Pimampiro. Mi nombre es Karen Salazar, estoy participando como candidata al carnaval y cultura por la vida 2014. Mi nombre es Nicoló Clés y estoy como candidata a reina del carnaval y cultura por la vida 2014. Mi nombre es Tatiana Burgos, tengo 18 años de edad y estoy como candidata para el carnaval y cultura por la vida 2014. En esta edición del carnaval y cultura por la vida Pimampiro 2014, la Municipalidad invirtió 9 mil dólares destinados a promover entre las nuevas generaciones un festejo con altura. No se juega con bombas, no se juega con agresión, realmente esta cultura que estamos impregnando en toda la nueva generación nos ha dado frutos y resultados. Creo que así se vive la sociedad, con educación, con cultura, los pueblos se desarrollan, cambian y van en un rumbo de lo que aspiramos en su desarrollo. Pimampiro y su deliciosa gastronomía. Pimampiro es belleza y cultura. Pimampiro es tradición. Pimampiro es juego y deporte. El carnaval y cultura por la vida Pimampiro 2014 es una excelente alternativa que tienen los limbabureños para disfrutar al máximo el próximo feriado. Les invitamos al carnaval y cultura por la vida Pimampiro 2014. Con imágenes de Galo Vinuesa en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.